Muy bien, con el aceite que nos sobró que tiene un poco de aceite de salmón, vamos a aguantar nuestro para que no se pegue. Pichini, albeza china, cebolla y alche de pimiento, cebolla y alche de pimiento, como no me trajeron ni siquiera una buena espátula, vamos a usar la tablita, esto es una media media, nos van a hacer la pimienta ahorita, verdad Ramón, aquí está el lado, nada, gracias, pues Ramón un mensaje de esto para mover la verdura, y fue por el vinagre también, un poco de azúcar, bueno, ya sabe, entonces el chiste aquí es estarlo moviendo, profundo, porque por eso se llama salteado, verdad Ramón, si, no se descarta, sino que se, ah, muy bien, barato, vinagre alemán, vinagre alemán, un poquito de, vinagre alemán, ahora esto es un poco de azúcar, para que quede agridulce, y la pimienta la andan trayendo también, bueno, un poquillo, un poquillo, vamos a más, eso lo que hace es, ¿qué hace cuando hacemos un poquito de azúcar azúcar? Lo vuelve agridulce, y lo, lo vuelve caramelizado, ajá, lo carameliza, va, 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 no, que vos es el que sabe, pues, puto, ¿quién es el que sabe? Yo, el bocón, al que no le da vergüenza, oh, ¿y qué es el día en vos? ¿Qué es el día? Bocón y hablador, ¿bocón y hablador? Sí, ¿sabe eso? Y solo habla por decir, va, entonces no podemos hacer nada, no podemos hacer nada, dice, el que va a ser un puto, ajá, 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 ahí observamos el jugo, como se está espesando y consumiendo, ¿sabe? Sí, a mí no muy cerca, voy a quemar el teléfono otra vez, muy bien, muy bien, funciona.